Hablamos con un experto estilista y esto fue lo que nos dijo Lo Último en Moñez. El showman del pelo largo visitó Bogotá. Se trata de Martin Parsons, uno de los estilistas canadienses más importantes con varios premios por sus estilos de corte, peinado y anudamiento. En su paso por la ciudad, Parsons dejó claro que los recogidos nunca pasan de moda y siempre hacen ver una mujer elegante y hermosa. Además, existen mil alternativas, clásicos, románticos, de apariencia despeinada o enrolados altos. La tendencia en moños son trenzados como los USADEM, los recogidos muy altos como los de El Zapataqui, románticos como los de Jimena Navarrete, sofisticados como los de Eva Longoria y las colecciones diseñadas especialmente para novios. Y lo mejor es que tienen varias ventajas, evocan elegancia y frescura, existen múltiples posibilidades de combinación y permiten destacar más detalles de atuendos y accesorios. Ahí estaba lo último en tendencia en moños, yo definitivamente me identifico más con el que es romántico, que es un moñito, un poquito suelto, con los rizos también aflojaditos. ¡Flojaditos! ¡Flojaditos!